Bueno, recordemos que todo este evento lo toma, como también se hace cargo de todos los costos, lo toma la FIFA. En el transcurso de la semana saldrán a la venta las entradas, nosotros estamos desde la Secretaría de Deportes colaborando con toda la organización. Todas las provincias y la Asociación del Fútbol Argentino ha pedido que sea una entrada realmente sumamente, digamos, con la posibilidad de que sea barata para que todos los sanjuaninos y sanjuaninas puedan disfrutar de un gran evento. Vamos en ese camino, seguramente que en las 48 horas saldrán a la venta, con la posibilidad de que todos los que habiten esta hermosa provincia tengan la oportunidad de participar en este evento, como han sido en cada evento. Siempre en las entradas han tenido una posibilidad para que todos los sanjuaninos puedan acceder y para que nosotros a partir de la semana próxima ya tengamos esta oportunidad de tener estos partidos. Pero sobre todo el más importante, que va a ser el 26 de mayo, donde haga la presentación nuestra querida selección argentina. ¿Se saben los valores o todavía no? Va a ir entre los 2.000 y 4.000 pesos las entradas para que todos los argentinos, no tan solo los sanjuaninos, puedan disfrutar de este evento. Va a haber una comunicación en todo el país porque es realmente un evento que es del país, que viene a generar el segundo evento más importante del fútbol mundial. Lo vamos a tener en la provincia de San Juan como una de las sedes.